¿Usted cree que es para que estén hablando de la papa? Yo te voy a hacer un cuento ahora mismo para que tú entiendas lo que está pasando. ¿Usted se acuerda de Mercy? Mercy, la chica que estamos tratando de traer a Estados Unidos con una visa humanitaria. ¿Usted se acuerda de ella? Bueno, Mercy, que sigue en Cuba. Ayer denunciaba en su perfil de Facebook que estaba secuestrada, que se la habían llevado a la fuerza en una ambulancia. A mí me extrañó, yo dije, bueno, pero ¿quién escribe esto? Y se llevaron a la abuela, se llevaron a Mercy. ¿Quién escribe esto? ¿Quién denuncia esto? Yo no contesté, no le hice caso a eso. Hoy hablo con Mercy, chateo con Mercy. Le pregunto, ¿cómo está? Me dice que se la llevaron a la fuerza, ciertamente. Y que le ofrecieron hacerle un tratamiento en el CIME, en un hospital de los militares. Pero que ella, por supuesto, no podía hablar con nadie, no podía dar declaraciones, no podía, no podía, no podía, no podía. Yo estoy trayendo, este programa está tratando de traer a Mercy, hace meses, fue hasta una entrevista, le negaron la visa, dijeron que había que aplicar por otro formato, por otro número de papel, por otra cosa. La mujer está muriendo, la mujer tiene una enfermedad degenerativa, quiere decir que mientras más tiempo pase, peor se pone. Nosotros estamos aquí, trabaja con los papeles, que ya se mandó todo, que ya todo, que ya todo queda todo. Y a Mercy, que milagrosamente no le han dado la visa, porque es muy raro que en la entrevista que Mercy fue, que le abrieron hasta la embajada para que fuera, en La Habana le hicieron la entrevista. Es muy raro que le hayan negado todo, porque preguntándole por otra ola, es muy raro esto. No es una visa para venir a verme a mí, es una visa para tomar un tratamiento médico, para buscar evaluaciones médicas. Bueno, pues ahora los comunistas, los mismos comunistas que la tienen en las condiciones en las que la tienen, los mismos comunistas que tienen a su abuela ingresada en un hospital y que no dejan que la abuela lo vea, según me cuenta la propia Mercy. Ahora tienen la solución, tienen el medicamento, tienen el tratamiento para Mercy. Si usted tiene el tratamiento para Mercy, ¿por qué ha permitido que Mercy llegue a este estadio de la enfermedad? ¿Por qué Mercy tiene que dedicarse sus fuerzas a denunciar y a denunciar que no la atienden, que no la tratan, que no hay medicina, que no hay manguera, que no hay oxígeno, que no hay enfermera? Si ustedes tienen el tratamiento. Yo le dije a Mercy, tu vida está primero. Si ellos te ofrecen salvarte la vida y esta gente no acaban de dar la visa, oye, toma el tratamiento. Porque tu vida está primero. Esto, así funciona la dictadura cubana. Ahora usted me puede explicar a mí cómo es posible. Porque Mercy no es la única. Ah, otra cosa que le dijeron. Para tú poderte salvar en el siren, creo que siren, una cosa así se llama el hospital. Para poderte dar tratamiento y que tú te salves y todo. Tú no puedes seguir hablando con las madres y ni organizando nada, ni poniéndose de acuerdo con las madres de los niños que padecen esta enfermedad y que están sin ninguna asistencia. Todas esas madres, todas, que tienen esos niños en esas condiciones, tienen que irse al lobby del Siren, del CIMEC, del CIRA García, tienen que irse a las clínicas internacionales, tienen que irse con sus hijos. La madre de Jesús, que lleva años dando gritos con el niño, comatoso ahí, vegetal, no sé cómo le llaman a eso, parapléjico. Esa señora tiene que cargar a su hijo y llevárselo para esos hospitales. La gente que está con las casas cayéndose, tiene que irse para el lobby del Manzana Kepinski y decir, estoy aquí para cuando termine la grúa con ustedes, se vaya conmigo a arreglarme a mí mi casa. Se le forma un caos, caballero, se le forma un caos y ellos lo tienen a ustedes viviendo en el caos total. ¿Por qué no pueden ustedes devolverle su propio caos? No todos tienen que salir a la calle a pagarse con el policía, no todos tienen que salir a la calle a ser el valiente, no todos tienen que salir a la calle con la rosa blanca en la mano. Usted puede manifestarse todos los días. Las madres para los hospitales, para las puertas de los hoteles, quiero que mi hijo desayune. Ahora que están yendo a la escuela, agarre al niño media hora antes, póngale el uniforme y todo, vamos. Ta, 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 llega a la puerta del Manzana Kepinski. Vengo para que el niño desayune, que tiene que ir para la escuela, para sostener esta revolución. Vete ahí, vamos a desayunar, mi vida, vamos. ¿Por qué no hacen eso? Pregunto yo. Ay, pero imagínate tú que malo está todo, no hay un pedazo de pan, no hay una leche. Oye, en la esquina de tu casa hay una mesa bufé con todos los manjares que ni tú ni tu hijo posiblemente hayan comido nunca. Señores, hay que obligarlos, obligarlos a reconocer al pueblo cubano. Ustedes están viviendo en un apartheid. Ustedes no valen nada, mientras los militares valen todo. Ustedes no valen nada, ni pueden comer, ni tienen derecho a nada, mientras los turistas lo valen todo. Y eso lo has permitido tú. ¿Qué es lo que hay para ti? Caramelos.